Después de hace bastante tiempo, pues he tomado la decisión de empezar mi yoga blog diario. La verdad es que todo ese tiempo, cuando no fue tan activo en YouTube, he tenido tiempo de reflexionar, de observarme, de ver qué pasa conmigo, porque después de la formación que he tenido en agosto, he tomado un mes de... decimos vacaciones, pero la verdad es que no son vacaciones más que introspección, tomando un tiempo para uno mismo, para observar qué pasa después de tanto tiempo, de estar completamente sumergido en hacer un montón de cosas. Y bien, pensé si voy a seguir haciendo esos vídeos en YouTube, si voy a querer hacer otras cosas, y cómo será mi vida. Y decidí de seguir con esos vídeos, porque mucha gente me ha escrito preguntándome si estoy bien, qué le hacen falta en mis vídeos, mis consejos, mis palabras, mi presencia. Y pensé así. Pensé que... Tal vez, como he dicho, siempre digo eso, es que no me considero un maestro. Me considero un practicante de Ashtanga Yoga, de una persona que quiere... que le gusta mucho el cambio, de observar el cambio personal, y una persona que le gusta mucho darse retos. Entonces, para mí, cualquier cosa que hago es un reto. Y, por ejemplo, ese reto de empezar a hacer esos vídeos en YouTube, al principio fue muy intenso, pero después empecé a acostumbrarme, y después de un tiempo empecé a sentirme muy cómodo en hacerlos. Así que, me di cuenta después de hacer bastantes vídeos, que esos vídeos sirven como motivación para muchos de vosotros. Tal vez, igual como otros vídeos, por ejemplo, que yo miro de otra gente, sirven como motivación para mí. Entonces, el propósito de esos vídeos es más que considerarme a mí un maestro y dar consejos a la gente. El papel de esos vídeos es motivación. Es motivación a través del cambio o a través de la evolución de una persona. Como he dicho antes en otros vídeos, en mi opinión, en ese universo no hay involución, hay solo evolución. Cada momento nos prepara por el momento que viene. Es la ley del karma, ¿no? La ley del karma es evolución. Siempre evolucionamos, aunque a veces parece que no, aunque a veces tomamos retos muy intensos, la vida nos da retos muy intensos para ver qué tal, o para prepararnos por otras cosas, por otras oportunidades. Siempre está evolución, siempre se trata de evolución. Entonces, como siempre se trata de evolución, pues mis vídeos son como un diario de la evolución de una persona que soy yo a través de la práctica del yoga. Así considero yo. Estoy un practicante de Ashtanga Yoga, como he dicho. Me gusta hacerlo, y aunque no practico con tanta intensidad todos los días, pero practico todos los días. Sigo, mantengo mi práctica diaria, mantengo mi práctica de asana, de pranayama y meditación, todos los días, desde hace bastante tiempo. Así que podéis mirar mis vídeos, observarme a través de esos vídeos, así. Podéis observarme como... Podéis mirar a los vídeos como... ¿Qué pasa si una persona, a través de unos años, practica yoga? ¿Cómo se cambia esa persona? Podéis mirar mis vídeos que he hecho, por ejemplo, hace un año, y mirar mis vídeos que lo hago ahora, o mirar mis vídeos que voy a hacer después de seis meses, o después de un año, y podéis observar la diferencia. O mirar todos los vídeos y observar cómo me he cambiado yo, cómo he evolucionado durante todo ese tiempo. Y si el cambio, si la evolución es una positiva, tal vez os va a motivar a vosotros de tomar la práctica de yoga más en serio, y espero que eso es lo que va a pasar con ese yoga blog diario que voy a hacer. Como Patavi Joyce decía, el yoga es 99% práctica y 1% de teoría. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque solo a través de la práctica cambiamos. He descubierto en esa época de reflexión, he descubierto una cosa, que a la base de todo lo que hay es el movimiento, el movimiento de la energía. Si queremos hacer cambios, tenemos que movernos. Aunque parece un poco raro, da igual cuál es el mecanismo de eso, pero es eso. Si queremos un cambio, hay que mover. Por eso empecé yo a correr, por ejemplo, para moverme más, mover más energía, más y más. Voy a hacer más cosas, voy a hacer mucho más cosas, no solo correr, pero más cosas, porque creo y estoy seguro de eso, que hay que moverse, hay que moverse, hay que hacer cosas y ponerse en marcha todo el tiempo, todo el rato, ponerse en marcha y moverse, mover energía, mover y desarrollar cosas. A la base de todo es el movimiento, a la base de todo es el movimiento. Y al mover ponemos en marcha las ruedas y bien, cosas pasan. Entonces, da igual que práctica 6, da igual que es una práctica de Ashtanga Yoga, o que es una práctica de Hatha Yoga, o que es una práctica de Kundalini Yoga, o lo que sea, lo más importante es que moveis. Si no tenéis una práctica de Yoga, si estáis corriendo, o hacer algún deporte, o lo que sea, está bien porque es movimiento. La diferencia entre hacer un deporte y el Yoga es que en el Yoga, el propósito es de estar con uno mismo, es conciencia por dentro y observación. Así que todo ese proceso de movimiento se transforma también en una meditación en movimiento. Entonces, la práctica hecha así es mucho más potente. Muchos de vosotros, por ejemplo, salís a correr con vuestros amigos, pero en lugar de estar con vosotros mismos, estáis hablando con ellos y hacer otras cosas. Está bien porque moveis, pero la intensidad no es igual. Por eso, para muchos es un poco difícil, a veces, de tomar una práctica de Yoga, porque en la práctica de Yoga estás siempre solo. En la práctica de Yoga no te pones ahí, practicando y hablando con tu vecino, porque no es Yoga más. Además, el profesor te va a decir, por favor, quédate contigo mismo, quita de disturbar a otras personas y tal. Al menos yo lo hago. El Yoga es un camino muy, muy personal. Y la verdad es que cualquier camino que es relacionado con el crecimiento personal tiene que ser así. porque el único que podemos cambiar en esta vida somos nosotros mismos y nada más. Nosotros mismos a través de nuestra actitud, observando nuestra actitud y tomando una actividad, tomando una decisión, moverse, moverse, 99% práctica, movimiento. Podemos estar en un café y hablar todo el día sobre el Yoga, que es un 1% de teoría, ¿no? Estar ahí hablando, no, que Patancho ha dicho eso, no, 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 que el otro ha dicho eso, que la Teoga Planifica dice eso, que eso dice eso, y tal, y tal, y tal, y tal. Pero nada pasará, es solo palabra, es solo bla, 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 bla. Si uno quiere hacer un cambio, hay que ponerse en marcha. Podéis mirar, como he dicho, a mis vídeos que he hecho hace un año, los vídeos que hago ahora, vais a ver la diferencia de percepción, las cosas de que hablo, cómo hablo de todas esas cosas. Por ejemplo, si antes ponía más vídeos técnicos sobre cómo hacer no sé qué, asana o eso, 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 ahora la verdad es que me interesa mucho más hablar sobre qué pasa, en el profundo de la mente. Así que, también mi punto de vista con todos esos vídeos ha cambiado bastante. Si antes, como he dicho, he hablado sobre el tercer anga, más que otras angas, ahora poco a poco empiezo a enfocarme sobre las angas más sutiles, sobre el yoga más sutil. No porque estoy considerándome como un maestro en eso, pero es mi punto de interés, es lo que me interesa más en ese momento. Más en ese momento me interesa lo que pasa en mi mente, porque estoy observando mi mente más y más y más, estoy con mi mente todo el rato, me siento como dos en uno, y estoy siempre peloteando entre uno y el otro, y me doy cuenta cuáles son mis condicionamientos, me doy cuenta que se pueden cambiar, y eso es muy importante, que podemos cambiar. Amigos, eso es el primer vídeo de una nueva serie, porque hay aquí un nuevo Cosmin que va a hacer esos vídeos. He pasado por un cambio muy fuerte, y sigo pasando por un cambio interno muy fuerte, que me da mucha alegría que pasa. Estoy muy alegro que estoy enfrentando esa ola positiva. Y bien, y quiero compartirlo con vosotros. Así que eso será un primer vídeo de la próxima serie de yoga vlogs que voy a hacer. Y bien, espero que reconectamos, y os deseo a todos todo lo mejor que hay en este mundo. Si no has empezado ya a moverse, si no has empezado ya a practicar alguna cosa, si no has empezado ya a dar paseos por la naturaleza, moverse de cualquier forma, es el momento de hacerlo ahora ya. Y como he dicho, y siempre os voy a decir, no es el yoga, tal y como lo conocemos nosotros, el yoga físico, el yoga que se ve, no es eso, es la única forma del movimiento en este mundo. Hay muchas formas de movimiento, hay muchas formas de mover energía. Hay tantas formas de mover energía como gente en ese mundo. El yoga es algo que pasa. El yoga es un estadio interno, no es necesariamente una práctica. Hay muchas prácticas. Si haciendo esas prácticas llegamos en el yoga, eso es lo más importante. Si a través de nuestra actitud, con respecto a nuestro camino y a la vida, llegamos a encontrar el yoga, ¡buah! Estupendo. Yo estoy aquí como motivador, como una expresión de qué pasa si uno toma la práctica en serio y lo toma en serio practicando todos los días. Y bien, os propongo ese reto de empezar a moverse, de cualquier forma, empezar a moverse y disfrutar plenamente de esa vida fantástica. Un abrazo a todos y mañana nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.